Buenas noches amigos, ya saben, Más Tejano de Super Tejano Radio, y hoy me encuentro con el bajo sexto más pesado de la Unión Americana, él es el señor Juan P. Moreno. ¿Sabes bien? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, señor, estamos aquí en el Santa Rosa de Iguobar, gracias a la administración que nos hizo el favor de invitarnos para poder alcanzar la nota con el señor Juan P. Moreno. Tanto casarlo, señor, tanto estarlo buscando hasta que usted nos hizo. No, así es, es cosa, pues, mucho gusto saludarte, saludarle a todo el público, pero así es, andamos para arriba y para abajo, gracias a Dios, hay trabajo, y ahorita venimos de la expo, de Jardín Cerveza, y ya vamos a ir, ahorita vamos a subir a tocar. ¿Cómo se ha sentido estos meses que ha tenido mucha chamba? Porque lo hemos visto muy conmemorado en Naciones Unidas. Sí, sí, no, pues, muy bien, este, gracias a Dios, hay chamba, y, pues, le estamos echando muchas ganas, todo el grupo, estamos muy contentos, estamos entre las tocadas y todo, tratando de ensayar para preparar el disco nuevo. ¿Disco nuevo? Ah, no, estamos, o sea, está en preparación de... Sí, exactamente, material, consiguiendo material de diferentes compositores. No, qué chulada, señor, qué bueno, qué bueno que acepte estar aquí en estos lados, porque la verdad, la música de Juan P. Moreno es un orgullo escucharlo, porque... No, gracias, ya tenemos muchos años en esto, y mucho tiempo que todo Nuevo León, todo Nuevo León nos ha apoyado bastante, estamos muy agradecidos. Qué bueno, señor, qué bueno. ¿Próximas presentaciones aquí en Monterrey? Eh, yo creo que, bueno, tengo unos eventos privados en las primeras dos semanas de mayo, y luego voy a ir a Texas, hasta en junio, junio, junio regresamos aquí. Pero esperamos entonces con Anses ese, la proyección de su disco, ¿cómo le gustaría informarse? ¿Nos tenemos 11 temas, algo así? No, viene, que viene en el disco, sí, van a ser, este, bueno, son 10 tracks, pero viene uno que es un popurrí, o sea, que son como 11 temas, sí, como así. Chulada, señor, pues muchas gracias, recita a los que son nuevos aquí en Supertejano Radio. Supertejano Radio, sabes bien, saludos a todos, ¿eh? Que son, este, chavitos de 18, 19 años. Sí. Óscar, ya es una leyenda, este, es más renegado, por decirlo así, él es el rebelde bajo sexto, el señor Pope Moreno. Ya está. Y pues, este, tenemos que cortar esa entrevista, porque ya va a todas las horas a presentar, y trae mucho prisa, así que recita, no se despeguen de esta entrevista, de aquí Supertejano Radio, Más Tejano, que es aquí. Señor Pope Moreno, el bajo sexto más temido de la Unión Americana. Sabes bien, gracias.